Glorifica mi alma al Señor, y mi espíritu se llena de gozo en Dios mi Salvador, porque ha puesto la mirada en la humilde sierva suya, y ve aquí el motivo de por qué todas las generaciones me llamarán bienaventurada, pues ha hecho en mi favor cosas grandes y maravillosas el que es Todopoderoso y su nombre es Santo, cuya misericordia se extiende de generación en generación a todos cuantos le temen. Extendió el brazo de su poder, disipó el orgullo de los soberbios, trastornando sus designios, desposeyó a los poderosos y elevó a los humildes, a los necesitados los llenó de bienes, y a los ricos los dejó sin cosa alguna. Exaltó Israel su siervo, acordándose de él por su gran misericordia y bondad, así como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y a su descendencia por siempre. Amén.